¿Quieres saber cómo puedes organizar tus chat, mensajes y contactos por medio de etiquetas? Quédate conmigo hasta el final de este video donde te enseñaré paso a paso cómo funcionan las etiquetas en WhatsApp. Hola, mi nombre es Emma del blogmasaldierna.com y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a mi canal y que actives la campanilla para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Genial, ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué son las etiquetas? Bien, las etiquetas funcionan como un sistema de organización de mensajes, de conversaciones y contactos para así nosotros poderlos encontrar de manera fácil. Quiero mencionarte unos puntos importantes que quiero que tengas en cuenta. 1. Puedes crear etiquetas de diferente nombre y colores. Puedes añadir una etiqueta a un chat completo o a un mensaje específico. Tienes la opción de crear hasta 20 etiquetas. Y teniendo claro esto, ahora sí vamos a irnos a nuestro WhatsApp para que veas cómo puedes crear estas etiquetas. Una vez que entremos a nuestro WhatsApp, vamos a darle clic a los tres puntitos que aparecen en la parte de arriba, en la parte superior derecha. Ok, y aquí podemos ver las opciones. Una de ellas es las etiquetas. Si es la primera vez que lo vas a utilizar, te van a aparecer varias etiquetas por defecto. La verdad no tengo entendido si te van a salir en inglés o en español dependiendo del idioma que tengas en tu celular. Ok, son unas básicas. Bueno, estas etiquetas que vienen por defecto te pueden ayudar a más o menos tener idea de cómo tú las puedes aplicar con tus clientes o prospectos. Todo depende del flujo que tú llevas con cada uno de tus prospectos o tus clientes. ¿Cómo los quieres etiquetar? ¿Cómo vas a trabajar esa parte de clientes en tu WhatsApp? Ok, bueno, por defecto viene aquí nuevo cliente, nuevo pedido, pago pendiente, pagado, pedido finalizado. Esto también te puede servir para organizarlo y saber en qué proceso de tu embudo es que está cada uno de tus clientes. Por ejemplo, si una persona te acaba de contactar, ok, puedes ponerle posible prospecto, una etiqueta que diga prospecto. Una vez que ya ha sido tu cliente, le quitas esa etiqueta y le puedes etiquetar con la etiqueta de nuevo cliente. Si ha realizado un pedido, podemos etiquetarlo con un nuevo pedido. Si todavía su pago está pendiente, le etiquetamos pago pendiente. De esa manera, cuando tú estés hablando con esa persona, porque puede que de momento recibas más de 10, 15 mensajes de diferentes personas, es difícil recordar en qué proceso está cada uno de ellos. Pero utilizando estas etiquetas va a ser mucho más fácil para ti entender en qué proceso de ese embudo se encuentra. Bueno, también tenemos la de pagado y pedido finalizado. Bueno, una vez que ya realizó su pedido, ponemos la etiqueta pedido finalizado. Y como te mencioné, puedes tener hasta 20 etiquetas. Entonces, tienes que tener muy claro cuál es el proceso de ventas o el embudo que utilizas. Tener bien esos pasos para poder tener idea cuáles son esas etiquetas que tú vas a utilizar. Dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del proceso de venta que realices, esas etiquetas pueden variar. Bueno, como te dije, estas están por defecto. Yo he creado unas para poderte dar un ejemplo. Ok. Aquí arriba tengo creadas algunas. Tienes la opción de editarlas o eliminarlas. Para eliminarlas, simplemente las seleccionas. Ok. Y aquí arriba puedes ver el botecito de basura. Le das clic en sí y las eliminas. Pero también tienes la opción de editarla. Si le das clic a la etiqueta y le das clic a los tres puntitos que aparecen en la parte superior derecha, tienes la opción de editar la etiqueta, asignar color, eliminar la etiqueta o enviar mensajes a esos clientes o a esas personas que tienen esa etiqueta. Bien, vamos a darle clic a editar la etiqueta y aquí en editar puedes cambiar el nombre y agregarle el que tú quieres. Inclusive, aquí te aparece la opción de agregar emojis. También, desde aquí mismo tienes a un lado del nombre el ícono moradito que si le das clic te permite cambiar el color. Y le das clic a ok y los cambios se han guardado. También puedes asignar un diferente color eligiendo aquí asignar color y cambias el color de esa manera. Puedes eliminar la etiqueta o puedes enviar mensajes. Si le das enviar mensajes en este momento, no puede enviar ningún mensaje porque no existe ningún contacto con esa etiqueta. Primero tenemos que etiquetar a los chat o los mensajes para poder después enviarles mensajes. Así es que vamos a ver, vamos a eliminar esta etiqueta. Perfecto. Bueno, aquí yo te tengo estos cuatro a manera de ejemplo para que tú puedas ver cómo funciona. Pues yo ya tengo estas etiquetas y estas etiquetas se crearon así. Tú puedes venir a cualquier chat, a cualquier chat que tengas con alguna persona. Por ejemplo, bueno, vamos a señalar este. Entras al chat que tengas con algún prospecto o con alguna persona dentro de tus contactos y vienes a la parte superior derecha. Y aquí te da la primera opción que te da es etiquetar este chat. Bueno, dependiendo del proceso en que se encuentre esta persona, tú la puedes etiquetar. Incluso si quieres agregar un nuevo proceso, pues le das clic a agregar una nueva etiqueta. Por ejemplo, si esta persona te contactó por primera vez, le puedes agregar la etiqueta de prospecto o nuevo prospecto. Bien, aquí puedes ver, inclusive puedes elegir otras etiquetas. La persona, este contacto puede tener varias etiquetas. Le vamos a dar clic en guardar y ya la persona, si regresamos atrás, puedes ver que ya tiene esa etiqueta con el color moradito a un lado. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bueno, los mensajes, si le das clic a una de sus respuestas o su mensaje, si las seleccionas, puedes también etiquetar ese mensaje. Puedes elegir, por ejemplo, datos importantes o datos personales. Por ejemplo, si te estuviera enviando la dirección, puedes etiquetar esos datos personales para poder encontrar la información de una manera más fácil. Bueno, ya teniendo estas etiquetas, nosotros podemos volver aquí a etiquetas y puedes ver que ya en nuevo prospecto tenemos a un elemento, que quiere decir que tenemos a una persona dentro de esa etiqueta y de datos personales también. Si tú le das clic a datos personales, pues puedes ver aquí en este caso, dice muchas gracias, pero si la persona te estuviera enviando la dirección, ok, la dirección de su casa, donde le vas a enviar un paquete o algún servicio, no sé, cualquier información, la puedes tú destacar con una etiqueta para poder encontrarla de manera fácil. Si tuviéramos más mensajes, aquí toda esta ventana estuviera llena. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos enviarle mensajes. Por ejemplo, yo tengo un mensaje que quiero compartir con estas personas que están etiquetados. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vengo aquí a hosting compartido, que es una de mis etiquetas, y aquí puedo ver que tengo 10 personas. Entonces, si yo le quiero enviar mensaje a todas esas personas, vengo aquí a la parte superior derecha, le doy clic a enviar mensaje a clientes, se crea una lista de difusión a partir de esos contactos. Aquí arriba puedes ver una lista de difusión, puede tener 256 personas seleccionadas. En este caso, dice que nada más tengo 9 personas. Le doy clic a la flechita verde, ok? Y de esta manera, aquí pego mi mensaje, le doy clic a enviar, y aquí vas a ver, si regresamos a nuestro chat, que ya se ha enviado nuestro mensaje, ok? Por ejemplo, aquí tenemos una respuesta automática de uno de ellos, pero este mensaje ya fue enviado a cada uno de ellos. Entonces, nosotros podemos, a partir de las etiquetas, enviar mensajes. Al darle clic a enviar mensajes a esas personas, se crea una lista de difusión. Ahora, el único problema es de que si esa persona no te tiene agregado en su lista de contactos, esa lista de difusión no les va a llegar. Bueno, como puedes ver, esto de agregar etiquetas o etiquetar los mensajes o etiquetar esos chats es muy fácil. Si tú tienes una cuenta de empresa, yo te invito a tomar acción y que comiences a aplicar esta nueva función o esta función de etiquetas para organizar mucho mejor y encontrar contenido de una forma fácil. Si en el proceso te surgen algunas preguntas, no dudes en dejar tu comentario, estaré yo contestando, respondiendo cada uno de ellos. Si te gustó este video, dale like y ayúdame a compartirlo con tus amigos en redes sociales. Por último, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanilla. Nos vemos en el siguiente tutorial.